Sí, colega, justo como adelantaba, nos encontramos a pocas horas del inicio de la 40 edición de la Fiesta de la Danza, toda una jornada con carácter internacional que sucederá del 16 al 20 de octubre. Precisamente por ello se encuentra a mi lado Roberto Manso, regalado director provincial de Casas de Cultura. Bienvenido, Manso, y coméntenos entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, primero decirle que la Fiesta de la Danza en Villaclara entra precisamente en su 40 edición, dedicada precisamente al 335 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Clara y al vigésimo aniversario de constituida la Brigada de Instructores de Arte José Martín. La Jornada por la Cultura Cubana tiene dentro de sus actividades principales el reconocimiento a la labor que realizan los instructores de arte como profesionales de la cultura, que yo los llamo pedagogos, que en el caso de Villaclara cuenta con un ejército de más de 1.300 instructores de arte. Esta edición de la Fiesta de la Danza se viste de gala porque va a estar presente tres compañías mexicanas, además de agrupaciones o conjuntos danzarios del país y de la provincia. Dentro de las actividades principales que tenemos para realizar están en primer lugar la danza de viaje que consiste precisamente en hacer extensiva la fiesta de la danza a las distintas comunidades de difícil acceso en los distintos municipios. Está la danza por mi ciudad que incluye la presentación en el hospital infantil en el proyecto para una sonrisa que esa es una acción muy noble y muy humana. Está además la presentación de la fiesta en la escuela Fernando Cuesta Piloto que tiene una buena densidad de estudiantes. Estará presente en las comunidades del Caracatei, América Latina, José Martí. Se incluye además la presentación en la Universidad Central de las Villas. Y el día 20 a las 9 de la noche se hará el acto nacional por el vigésimo aniversario de creada la brigada de instructores José Martí, espacio propicio para reconocer a instructores de las distintas graduaciones y a la provincia más destacada en el funcionamiento de esta brigada. Y muy importante, se hará la entrega del Premio Provincial de Cultura Comunitaria. Pues un programa bien cargadito de actividades que trae esta 40 edición del Festival de la Danza y que por supuesto vamos a estar dando seguimiento. Muchísimas gracias Manso por aceptar nuestra invitación. Y de esta manera culminamos nuestro habitual recorrido por esta autopista virtual, siempre recordándole que volvemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!